La madre de un joven de Buenaventura que se quitó la vida hace varios días, le contó a este medio de comunicación la real causa por la que su hijo tomó esta determinación. Y aprovechó para enviar un mensaje a toda la juventud de Buenaventura para que por favor no se quiten la vida por nada ni por nadie. El suicidio de una persona puede traer consecuencias que cambien radicalmente la vida de sus familiares más cercanos. Como ocurrió con Jean Paul Echeverry, quien en hechos ocurridos hace menos de un mes, decidió ponerle fin a sus días, por lo que dice su progenitora fueron problemas sentimentales. Desde ese entonces la mujer busca que la desolación y la angustia que la acompaña no se repita, por eso entrega un mensaje claro a los jóvenes. Que valoren, que la vida es tan linda, yo me siento destruida, que no le hagan eso a una madre, porque yo no siento, yo me siento muerta, yo camino, yo voy, voy a trabajar, pero yo no me siento en mí misma, yo me siento destruida. Jean Paul contaba con 18 años de edad, pero no soportó según sus familiares terminar una relación amorosa, hecho por el cual la cotidianidad de sus seres queridos dio un giro. Me cogió mi abrazo y me dijo, mami, yo te quiero tanto que yo no te sé valorar. Le dije, papi, pero por qué usted dice que usted va a matar, mire su papá como está enfermo. Me he puesto a llorar y le dije, mire su papá como está enfermo, papá está tirado ahí en una cama, tiene cáncer, está con diabetes y no lo ha hecho él. No guarda rencor con nadie, asegura, por eso le pidió a los jóvenes que valoren la vida y antes de pensar en tomar decisiones fatales, piensen en quienes lo rodean.